Fruye a través de mí En este mundo material estamos acostumbrados a querer más A volvernos dependientes de lo que te da placer inmediato, momentáneo Por eso queremos todo comprarlo y todo nuestro tiempo malgastarlo Por eso mentimos y difamamos a cualquier persona que nos ocupamos Odiamos, luchamos contra enemigos que no conocemos Sin saber que luchamos contra un despejo A nosotros mismos nos perdimos el respeto No reconocemos nuestro mejor alimento Perdimos la brújula en el desierto más grande de los sentimientos No quiero ser como el mar muerto Fruye a través de mí este entendimiento Por eso nunca guardo todo lo que aprendo Y escondemos nuestros sentimientos Detrás de máscaras que nos escondieron Nos hicieron creer que todos se obtienen Es muy difícil poder entrar al cielo Nos hicieron frente a los ojos un gran pelo Ocultándonos de grandes reinos que no vemos Donde podemos llegar a ser eternos Llegar a ser eternos Llegar a ser eternos Hace cualquiera de los sentimientos Hace cualquiera de los sentimientos Hace cualquiera que no disfruta Viendo las estrellas grandes Espectáculos preparados con la inteligencia Del gran creador El que todo lo mueve El que sabe lo que fue y todo lo que viene El único que sabe a ciencia cierta Lo que está ocurriendo ahí en su conciencia No quiero ser como el mar muerto 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 Porque a través de mí este entendimiento Por eso nunca guardo todo lo que aprendo No quiero ser como el mar muerto No quiero ser como el mar muerto No quiero ser como el mar muerto Porque a través de mí este entendimiento Por eso nunca guardo todo lo que aprendo A orillas del río he plantado mi árbol Las raíces se lucren con palabras de lo alto Por eso no me preocupan las estaciones del año Suelto semillas al aire a ver a quién voy germinando A terreno árido debo dirigir la corriente Aguantan poderosa y limpiamente Transforma todas las cosas En su lugar, empieza a hacer su obra Guardo la certeza de lo que se espera Cuido y pido respuesta a las promesas La convicción de lo que no se ve Mejor conocido por su nombre, la fe Creación del universo completo Hecho, realizado por el mover de un solo dedo No quiero ser como el mar muerto 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 Algo que a través de mí está entendiendo Por eso nunca guardo todo lo que aprendo No quiero ser como el mar muerto 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 Pero ya a través de mí, este entendimiento Por eso nunca guardo todo lo que aprendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!